Sigue nadando los perros, vean que voy avanzando Ha sido hijo en letrán, para aquellos que anden hablando De la gente que trabaja, y que manda vacilando Al que no le vino el saco, no lo va a su medir Conmigo no andan jugando, pa' que se arriesgan paridas Traigo una super fajada, y los caigo ya en la vida Para dar a mi espalda Para eso se dejen tan solos, porque no me hablan de gente Acaso te ven al mono, ya saben con quien se meten Vengan a rifar su suerte A mi no le dio nada, todo lo que se me fue su mío Con el sudor de mi frente, he logrado lo que he querido Solo una vida leo, a mis padres tan queridos Una hoja como te quiero, pasa de tierra y de herida Siempre terminando, paseando, dos extraños y de mi vida Luego llego de pasada, a visitar mi familia Si el ancho ya no ocurre Los quitaré del camino, ya los que verdad me aprecian Aquí tienen a un amigo, ya dejó de este corrido A todos mis enemigos